Hace más, alrededor de un mes, mes y medio, nosotros supimos porque el equipo de zurda conducta, una embajada X, no vamos a decir el nombre, trató de buscar comunicación directa y no solamente con presentadores de televisión, con, ya lo hemos visto pues, coordinadores de seguridad, invitaciones de la misma embajada estadounidense, tratando de flaquear, tratando de buscar quien tiene una transacción económica en términos de conciencia. ¿Cuál es el llamado al pueblo venezolano? Bueno, fíjate una cosa hermano, pasa algo bien, muy incuidadoso, ese compañero estuvo con el comandante Chávez, cuando muere el comandante, yo decido, bueno, en honor al comandante, llevármelo a trabajar conmigo, pero de repente yo comencé a hablar con él y comenzó a bajarme la vista, eso fue en el mes de junio, mes de junio, comenzó a bajarme la vista, no me aguantaba la mirada, se hacía el desentendido, hablé con la ministra de la defensa y le solicité cambio, y le dije, mándalo a estudiar para que, bueno, se recomponga porque no lo veo bien. Se fue a estudiar y nunca quiso asistir al curso, al contrario, se desertó, se desertó con su esposa desde diciembre que decidió, pero del curso se desertó mucho antes, del curso que le tocaba hacer que corresponde a todos los militares. Ahora, yo me pongo a ver, compadre, así infiltraron a los escoltes de Robert Serra, así infiltraron a los escoltes de Robert Serra, y este caballero estuvo ahí cercano, no es mentira, es mentira que fue el jefe de seguridad mío, el jefe de seguridad mío ha sido el coronel Moreno Martínez, el coronel Prieto que está ahora, y el general, la actual general Hernández-Dala, desde que comenzaron a, Hernández-Lares, pero desde que comenzaron los ataques directos contra uno como parte de esta revolución, y el comandante Chávez dio instrucciones que nuestra seguridad fuese reforzada. Eso ha sido mi jefe de seguridad, una persona que yo rescaté para que trabajara conmigo por el tiempo, haciéndole un reconocimiento, el tiempo que estuvo al lado del comandante Chávez, pero mira con qué sal, pero fue infiltrado, y ahorita no tengo ninguna duda que esa persona estuvo infiltrada al lado del comandante durante muchísimos años, fíjate que según el reporte de la ABC dicen que ellos tenían tiempo trabajándolo, la DEA tenía tiempo trabajando, y tiempo trabajándolo, no se atreven a decir cuánto, pero pareciera que tenían bastante tiempo trabajando, bien raro que ahora es que se le ocurre algo, hay un problema de dinero y de conciencia, quien tiene esas debilidades definitivamente no está hecho para grandes cosas, está hecho para lo menudo, para lo simple, algo así. Gracias por ver el video.